Hablé con Dios y le dije, si me vas a dejar tu equito, mejor llámame. Y si no, ponme bien. Tras la repentina partida del actor y comediante, ha surgido un hilo de indirectas que Sergio nos lo había dado a entender, solo que no lo entendíamos. Como esta publicación de sus redes sociales, donde aparece al lado de personalidades como Angélica Rivera y Diana Golden, que data del año 2016. Bajo la descripción, mis bellas compañeras grandes actrices. El actor confesó que en ese periodo de su vida no se encontraba anímicamente bien, pues estaba bajo un cuadro de depresión. Sin embargo, le echó muchas ganas para poder salir de ese estado y sonreírle a la vida. Pero sin duda, una de las pruebas más duras que tuvo que enfrentar fue el tumor cancerígeno que se le fue detectado en 2019, mismo por el que tuvo que abandonar las pantallas por varios años para someterse a cirugías y tratamientos para recuperarse. Esta es mi espalda, parte de mi espalda, y va unida aquí a esto, que es un colgajo. Pero su batalla contra el cáncer lo obligó a desprenderse hasta del último centavo que tenía para pagar los gastos. Sus amigos más cercanos, como sus fans, también se sumaron a la causa y empezaron a colaborar con incentivos. Sin embargo, esta situación se tornó un poco desagradable para el actor, quien advirtió a su público que no estaba solicitando apoyo. Recuerden, yo no estoy pidiendo dinero, no caigan en su juego. Pero a pesar de los retos y dificultades que enfrentó, Defacio se mostró siempre valiente y decidido a superar su enfermedad, sin imaginar que al ser sometido a una operación para colocarle un marcapasos en el corazón, lo llevaría a la muerte. Según informes, se asegura que sufrió un infarto, aunque hay rumores que indican una supuesta negligencia por parte del hospital. ¿Piensas en que uno todavía tiene algo que hacer en la vida? Eso sí, mensajes de condolencia de parte de sus colegas, familiares y seguidores no se hicieron esperar. Pero bueno, por otro lado, te contaré la historia de la hija no reconocida de Sergio Defacio. Aquí te lo dejo.